El IBEX 35 cierra la semana con un alza del 0,99% hasta los 11.793 puntos. Este viernes el selectivo estuvo casi plano con una pequeña subida del 0,13%. El IBEX ha tenido que aplazar la conquista de los 12.000 puntos por la ampliación de capital de Telefónica cuyas acciones cayeron el martes y el miércoles más de un 1,5% en total. Así el índice ha quedado rezagado respecto a las bolsas europeas que suben en la semana de media un 3%. La fortaleza de los mercados de renta variable europeos es incuestionable, aseguran los expertos de Link Securities. Eso sí, continúa la incertidumbre respecto a Grecia que podría afectar a la zona euro, avisa José Luis Martínez Campuzano, estratega de Citi. En España hoy hemos conocido el dato de producción industrial con una mejoría mensual del 0,7%, la mayor desde abril de 2014. Desde el punto de vista técnico, el final de la ampliación de Telefónica debería servir de apoyo al IBEX 35 para atacar los 12.000 puntos, asegura José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía. Para seguir toda la información de los mercados, bolsamanía.com.